hola qué tal amigos como siempre conectados aquí en colombia centroamérica eeuu estamos en el corazón de la capital de los colombianos en un lugar realmente maravilloso especialmente para nosotros los católicos ya les cuento de qué se trata pero hoy es todo un placer conversar con el máximo jerarca de la iglesia colombiana ojo a esto nació en sanjil santander teólogo profesor sacerdote por supuesto es el décimo de 10 hermanos un hombre disciplinado riguroso querido y escuchado por todos los colombianos de forma así atenta precisa y saben que él me dice que no yo insisto que sí es uno de los más jóvenes dentro de este gigantesco mundo eclesial colombiano hoy es el señor presidente la del episcopado colombiano es monseñor por supuesto y arzobispo de bogotá y primado de colombia hoy es un placer conversar con monseñor luis josé rueda aparicio monseñor qué placer inmenso nos reciba hoy aquí en este maravilloso espacio igualmente un gran placer joseph estar con usted estar con tele amiga estar en este espacio dialogando sobre la vida quiero hacer una aclaración señor usted ha dicho que jerarca y yo digo no no hermano hermano en cristo hermano sirviendo con muchas responsabilidades si que dios me ha confiado pero más en la línea de hermanos sirviéndonos unos a otros yo quiero remitirnos justamente a sanjil a la gente que está en eeuu en europa sanjil es en santander un lugar maravilloso con muchos atractivos ahí nació monseñor que se recuerda hoy de sanjil todo vivo recordando a sanjil mis escuelas mi familia la casa donde nacía mi padre mi madre y familiares mis amigas y mis amigos del colegio de la escuela el deporte los lugares de recreación los templos parroquiales la fábrica donde trabaje tantos momentos vividos es que hasta los 20 años cuando entré al seminario pues sanjil fue mi escenario y después cuando ya entró al seminario de sanjil empieza el señor a abrirme los horizontes a llevarme a bucaramanga estudiar también allí la teología en el seminario de bucaramanga y luego todo lo que el señor me ha mostrado y me ha ofrecido compartiendo con distintas comunidades cuando lo revisa esto estoy mirando y justamente monseñor curso estudios primarios en un colegio en el cual tiene bachiller técnico en metalurgia luego estuvo en el periódico en la emisora trabaja una empresa muy grande también con el señor luis emilio su papá siempre trabajando y creo que herramientas fundamentales en la vida siempre hubo en la familia para ser un estupendo ser humano sí sí porque porque en la familia en ese tiempo se combinaba el trabajar y no era un trabajo donde uno recibía un salario no sé la esa es la gran diferencia nosotros trabajábamos para todos de tal manera que para nosotros era normal ayudar en las labores de papá y mamá sin esperar ninguna retribución y eso va generando una pedagogía de la creatividad de solucionar problemas de trabajar en equipo de estar juntos de la responsabilidad de la fraternidad en qué momento en esa en esa vida en san gil que les insisto una vez más ojalá conozcan santander que es espectacular en esa vida en santander en qué momento hace este llamado importante dios a la vida de monseñor porque claro de una familia católica iba al templo nos acaba de contar por la belleza arquitectónica del templo pero en que momento dios dice venga para acá quiero que me escuche en qué momento pasa eso yo creo que eso es un crescendo poquito a poco se inicia con una vocecita que uno quiere más bien evitarla cuando está en el bachillerato y no dice no yo no que llame a otro que llame a mi hermano hay otros dentro del colegio hay unos más sanos hay unos más piadosos hay unos que tienen más cualidades no yo quiero estar tranquilo o sea uno como queriendo evadir esa vocecita que está llamando qué pasó yo a los 18 años terminé el bachillerato me llevaron me reclutaron en el ejército como nos pasa a todos los bachilleros fui a la guajira y estando en la guajira empecé a interrogarme sobre mi proyecto de vida sin ni siquiera formularlo como proyecto de vida sino es que yo voy a ser militar o que por qué me trajo por aquí porque la vida me tiene en la guajira después cuando regreso a san gil y tengo que empezar a buscar trabajo y a buscar la posibilidad de estudiar en ese momento no había universidad en san gil entonces ingresé a una fábrica de cemento y tenía que pasar todos los días para ir a la fábrica desde mi casa por el seminario pero el seminario estaba cerrado porque los seminarios en colombia se cerraron después del concilio vaticano segundo hacia la década de los 70 una crisis vocacional los seminaristas de san gil venían a estudiar a bogotá ese seminario estaba cerrado pero a mí siempre me causaba curiosidad e interrogante ese edificio por otro lado yo pasaba por una capilla donde había un cristo un cristo que no estaba muerto era un crucificado pero agonizante luego tenía los ojos abiertos todavía y ese cristo me miraba y yo como que evadía la mirada como que no no es conmigo no es conmigo pero sentía un pálpito un pálpito que ahora después de tantos años de ordenado tengo casi 32 años de ordenado ahora lo entiendo más pero en ese tiempo yo no lo entendía entonces si usted me pregunta cuál fue el momento donde uno escucha la voz de dios donde uno dice fue un 31 de enero a las 4 de la mañana del año 1983 cuando en el turno de la madrugada yo renuncio a mi trabajo en la fábrica y esa misma tarde a las 4 de la tarde ingreso al seminario si usted se cree que no está쓰endo un punto de pálpito que, si usted se cree que no se coma pues, debe ser un problema, debe ser estable, ya que debe ser un problema… pero así cada caso se puede llevarse a una espalda, es un problema, sólo le dición a la audiencia va a una parte de la madrugada y dice que este agudo es que no se puede que debe ser otro problema, siempre debe estar de haberse que hablar, no se puede evitar, que no se puede hablarte que no se puede ver, pero no se puede colocar un problema, no se puede, Sue, se puede ver, no se puede ver. Sí, no se puede ver, pero no se puede ver, pero sí, no se puede ver, Cuando uno dice, siempre que uno se acerca a un sacerdote, en este caso a Monseñor, lo tengo aquí al frente que para mí es un privilegio, uno siente algo especial porque han leído todo, han escuchado a todo el mundo. Y usted fue profesor, es profesor también, docente. Y uno siente siempre eso, como una cercanía, pero siempre es como una lección permanente, como querer escuchar porque sabe uno que todo el tiempo va a aprender. Esa sensación que tenemos todos los católicos, que llegamos ante usted, ¿cómo se da eso? Siempre es como uno dice, estoy ante el profesor, ante el maestro, ¿por qué se da eso? Joseph, no lo sé, no lo sé. Lo que sí es que yo le vivo pidiendo al Señor todos los días de mi vida tres regalos. ¿Tres regalos? ¿Cuáles son? Tres regalos. El primero, que me dé alegría, que no me quite la alegría, porque a pesar de que uno tiene dificultades, que tiene enfermedades, que tiene pecados, que tiene cosas que superan su capacidad, que no pierda la alegría. Y la alegría no es un ruido externo, sino un gozo, una paz interior. Segundo, que me dé a mí humildad. Humildad para no creer que ya lo sé todo. Y yo se lo he dicho a los sacerdotes desde que llegué aquí y también en Popayán y también en Montelíbano, no pretendan que el obispo se las sabe todas. Y tercer regalo que yo le pido al Señor, Señor, dame el don de sabiduría. Y el don de sabiduría no es acumular conocimientos como en una USB donde hay mucha información, sino tener la respuesta para los problemas que se me van presentando en la vida. Pero a pesar de no tener todas las respuestas, que yo tenga la capacidad siempre de ver que Dios me está enseñando en la vida. Yo creo que eso hace que uno esté en permanente escucha, en permanente aprendizaje y que tenga algo para ofrecer también. Si nos hablemos un poco de este difícil trabajo que tiene Monseñor, no solamente aquí a nivel de todo lo que pasa, sino como persona, cuando usted llega terminando esa jornada larga de su día, llega a su casa, ¿qué le gusta leer? Usted es teólogo, estudia filosofía, todo esto, pero dice, quiero algo personal, no sé, algo, biografías, novelas, poemas, historias. Ese libro que tiene ahí también, aparte me imagino que lo sé de la Biblia, el libro que usted dice, quiero leer un poco. ¿Qué escoge? Hay varias cosas, Joseph. Yo en este momento tengo un gozo grande de leer todo lo que escribe el Papa Francisco, pero todo lo que escribió Benedicto XVI, para mí es un torrente, un torrente de conocimiento, de eclesialidad. Vuelvo siempre hacia los escritos de Benedicto XVI. Pero además, yo soy, como usted bien lo dijo, yo tuve la ocasión de estudiar teología moral en Roma y esa es mi especialidad, pero a mí me fascina mucho leer sobre Biblia. Yo soy un biblista que no estudió, es decir, yo estudié todos los semestres que se estudian en el seminario, pero no fue mi especialización. Yo añoraba estudiar Biblia, no me enviaron a estudiar Biblia, me enviaron a estudiar teología moral y yo vivo permanentemente estudiando Biblia. Si usted me pregunta, ¿qué le gusta leer en las noches, en los descansos y en distintos momentos? Tengo buenos autores de Biblia que los selecciono, voy siguiendo textos, voy aprendiendo sin afán, sin angustia. Una paginita, dos páginas en las noches después de la fatiga del día. Pero le reitero, me encanta todo lo del Papa Francisco y soy feliz leyendo a Benedicto XVI. Especialista en teología moral y cuando uno, por ejemplo, se detiene en Colombia o en cualquier parte de América Latina, se detiene y dice, bueno, vivo en este caso en Bogotá, una ciudad maravillosa, un país maravilloso, con muchas cosas, sí, pero es maravilloso. Si uno habla hoy, no solamente como monseñor, como un colombiano más, dice, ¿qué le falta a Colombia para ser como nos lo soñamos? ¿Qué le puede faltar a Colombia? Bueno, nos faltan varias cosas. Y si me pregunta también qué tenemos para ser felices, tenemos muchísimas cosas. Pero, ¿qué nos falta a los colombianos? Nos falta valorar lo que tenemos, trabajar por el bien común. Nos falta poner toda la riqueza diversa de las regiones y de las culturas al servicio del bien común. Si lográramos eso, nosotros nos liberaríamos de un flagelo que nos ha hecho sufrir, que nos ha empobrecido, que nos ha llenado de luto y de sangre, que es el narcotráfico. Yo he trabajado en las regiones y he visto el gran flagelo que es para nosotros, para la economía, para la política, para la vida familiar, para la vida agrícola, incluso para la casa común, que es el narcotráfico. Si logramos nosotros los colombianos ponernos de acuerdo en unas cosas esenciales, en lo esencial y trabajar juntos, el colombiano, hombre y mujer, es un ser humano lleno de creatividad y de capacidad resiliente para solucionar los problemas. Yo invito a todos los colombianos a través de Teleamiga y de este momento que estamos compartiendo, Joseph, para que nos unamos en torno a lo esencial. ¿Qué le decimos hoy a los jóvenes que están ahí siempre ávidos de formación, de conocimiento, de tener un llamado y un acercamiento mucho más contundente a Dios? ¿A qué los invitamos hoy? Yo quiero tomar una frase de Jesús en el capítulo 19 de San Mateo. Hoy que estamos recordando la palabra de Dios para nuestra vida. Se le acerca un joven y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser feliz, para alcanzar la vida eterna, para ser feliz? Es la pregunta del joven, es la pregunta a la edad de ustedes, los jóvenes, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y se la pregunta al maestro de maestros. Y el Señor le dice, ya sabes la Sagrada Escritura, ya sabes la ley del Antiguo Testamento, cumple la ley. El muchacho mirando a Jesús el Maestro en ese diálogo, que uno se imagina que es un diálogo emocionante, porque Jesús también es un joven. Y le dice, le dice el joven, todo lo he cumplido desde niño. Es decir, he hecho todo el esfuerzo de lo que en mi pueblo hebreo me han enseñado, en mi hogar hebreo, desde la Torá y el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Y yo quiero decirle también a los jóvenes de Colombia, lo tienen todo para ser felices. Pero si le preguntan a Jesús de Nazaret, los jóvenes, ¿qué tengo que hacer maestro para ser feliz? Vivo en el Cauca, vivo en Córdoba, vivo en los Llanos Orientales, en el Chocó, en Bogotá, Cali, Medellín, soy de Barranquilla o de Bucaramanga o de San Gil, ¿qué me falta? Seguramente el Señor le va a decir lo que le dijo a ese joven rico, porque esa palabra es buena, nueva y es actual. Le va a decir, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué le falta a los jóvenes de Colombia en este momento? Ser libres, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, es decir, mire al otro como un hermano, como una hermana, sobre todo los que tienen más necesidad y luego ven y sígueme. Es decir, arriesgate a un proyecto que Jesús de Nazaret le está proponiendo con cruz y con vida. El Papa aquí, en Bogotá, cuando vino en el año 2017, le dijo a los jóvenes, vuelen alto a los jóvenes de Colombia y el vuelo alto es con Jesús de Nazaret. Gracias. 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 Hablando de los jóvenes, a alguien que conozco, un joven que tiene 17 años, le dije, voy a tener la oportunidad en estos días de reunirme, hablar, es un placer con Monseñor y me dijo, me encantaría preguntarle algo, yo puedo ser el mensajero, puedo ser ahí el intermediario, cuéntenme que le preguntan, me dice, así como, porque creo que yo me voy a ir al ejército, le dije, muy bien, hay rangos de oficial, su oficial, me encantaría saber cuáles son esos rangos dentro de la iglesia, cómo arranca eso, sacerdote, obispo, cómo es esos rangos que están establecidos hoy en la iglesia católica colombiana. Para ese joven y para todos los jóvenes de Colombia, en la iglesia lo que en el ejército se llama rangos y que en el ejército colombiano son dos bloques, los suboficiales y los oficiales, los suboficiales empiezan por cabo segundo y los oficiales por subteniente y el subteniente va a llegar a ser general, eso es un ascenso, en la iglesia no es así, en la iglesia no hay ascensos, no hay ascensos, no es que todo presbítero con la antigüedad y con estudios ascienda a ser obispo y que luego ascienda a ser arzobispo o cardenal, eso no es así, no, en la iglesia lo que hay es un llamado, una vocación dentro de la vocación, la vocación suya Joseph y la de ese joven y la de nuestros familiares es una vocación a ser santos dentro de la iglesia, no son ascensos sino cargos de mayor responsabilidad para entregar el amor y la vida al servicio de la iglesia. Qué bueno eso, y puedo seguir siendo emisario monseñor, atención, otra pregunta, La fe dice el catecismo de la iglesia es un acto libre, un acto consciente, es un acto de acogida más que de una doctrina de una persona, del Hijo de Dios que se hizo con rostro en el hogar de Nazaret, en el vientre de la Santísima Virgen María, Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la respuesta que yo le doy a una propuesta viva a una persona, por eso el Papa Benedicto XVI dice, no se empieza a ser cristiano por una gran idea o por una teoría o por una gran hipótesis, no, se empieza a ser cristiano por un encuentro, un encuentro, esto es un placer, un gran placer, un encuentro con Jesús de Nazaret, con Cristo que va a la cruz por amor a nosotros y que resucita para darnos salvación. ¿Qué es la fe? La fe es esa relación de amor y de esperanza que se suscita en el encuentro con Jesús. Y de eso tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, infinidad de encuentros, Jesús, una mujer samaritana, una mujer sorprendida en adulterio, Mateo mientras trabajaba allá en la oficina cobrando impuestos, o Saqueo que trató de verlo porque era pequeño de estatura y se subió a un árbol y fue Jesús el que lo miró y le dijo, baja, que hoy tengo que estar en tu casa. Hay una cosa muy muy bonita y es que leí una frase que usted monseñor dijo en alguna de las tantas conversaciones que daba a los medios y me llamó la atención, muy bonita, dice, creo que si dejáramos de ser pueblo, dejaríamos de ser iglesia. Y a veces uno la entiende, claro que sí, pero creo que el ser pueblo, en esta frase, está conectada simplemente a pensar en los demás, siempre a pensar en el otro más que en mí, ¿verdad? Es un poco la idea de esta frase. Es por ahí, es por ahí. Es que realmente la iglesia no es otra cosa que un grupo de personas que tienen el privilegio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si yo dejara de ser pueblo, dejaría de ser familia. Si yo dejara de ser pueblo, llegaría a San Gil a encontrarme con mis hermanos, con mis 25 sobrinos o mis 18 sobrinos nietos y me sentiría más que ellos. Y realmente me siento con mis sobrinas, mis sobrinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, los compañeros de barrio, con los compañeros de colegio y nos sentimos hermanos, nos sentimos de la misma familia. Lo mismo cuando yo me reúno con los sacerdotes o con todos los obispos de Colombia, ¿qué tal que yo me creyera más que mis hermanos obispos? Todo lo contrario, me siento un hermano con ellos, aprendiendo con ellos y es lo que llama el Papa Francisco la pasión de ser pueblo. Cuando yo voy a una vereda, cuando voy a una localidad aquí en Bogotá, cuando yo me siento en un colegio, en una universidad o aquí en Teleamiga y me siento hermano con ustedes y me siento Teleamigo, amigo en Jesús con todos los que están a través de nuestro canal, escuchándonos. Eso nos hace sentir el gozo de caminar juntos, de ser pueblo. Si dejamos de ser pueblo, dejamos de ser iglesia. Importante, nunca hay que dejar de ser pueblo. Preguntas rápidas. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Va, listo. Usted dijo en su momento que cuando estaba en San Gil iba a fútbol. ¿Sí? Hoy, ¿algún equipo en especial del fútbol colombiano? Bucaramanga. Bucaramanga, perfecto, muy bien. Eso está muy bien. Música. En Santander, bueno, somos un país musical. La música que de pronto, ahí en su prioridad, dice pongamos esto que me gusta. Me gusta mucho la música colombiana y me gustan las letras, pero me gusta la música instrumental colombiana, las guabinas, los pasillos, pero me gusta también el Caribe, porque estuve allí. Claro. Me gusta todo el sabor del Caribe festivo, gozoso, me gusta el vallenato, me gusta la música del sur, del Cauca, que es tan bella, que es con flautas. Colombia tiene música en los llanos con unas arpas maravillosas que nos unen a Colombia y Venezuela. Me gusta la música de esta América Latina. Una sola cosa, una sola cosa, que le cambiaría hoy a lo bueno que tiene Colombia, una sola cosa. Yo le cambiaría a Colombia un poco la agresividad que nosotros tenemos para manifestar lo que no nos gusta. Lo manifestaría de una manera más creativa, sin agredir. Como un hombre colombiano, como un hombre de Dios también, ¿qué le da miedo? Muchas cosas. Me da miedo el pecado que destruye a los seres humanos, que los esclaviza. Me da miedo la división, el dispersarnos tanto que se nos olvide unirnos para trabajar juntos. Me da miedo que el narcotráfico se vaya apoderando de los jóvenes, y lo estoy viendo aquí en Bogotá. Me da miedo que la ciencia se vaya apartando de la conciencia y entonces no nos pongamos al servicio del ser humano. Me da miedo la indiferencia, porque nos separa de los más pobres. ¿Qué es la felicidad? ¿Hoy, monseñor, es feliz? Sí, soy feliz. La felicidad es la convicción de trabajar por lo que uno quiere, de saber que nació para algo y que le está sirviendo a alguien. Perfecto. Monseñor, lo voy a poner en problemas. ¿Me permite? Hagámosle y yo trato de solucionarlos. Claro que sí, obviamente. Si uno va a la gastronomía de Santander, que es maravillosa, es un gigantesco abanico, pero hoy, solo hoy, tiene la oportunidad de escoger un solo plato. Un solo plato hoy, en este momento. ¿Cuál escoge? El asiaco, el asiaco santandereano. No, yo le doy las opciones. Ah, usted me va a dar las opciones. Ah, bueno, listo. Claro, lo ponseñor. Lo ponga. Arepa santandereana, mute, pepitoria, tamal santandereano, carne oreada o también hormigas santandereanas. Me quedo con el mute. El mute. ¿Con el mute? Todos me gustan y si me los ponen todos sobre la mesa a la misma hora, el mismo día, con mucha gente, los disfruto. Pero el mute. Perfecto. Ay, yo tenía aquí un regalo aquí. Ah, bueno, qué bueno que nos dijo el postre. Porque yo le traje el postre, monseñor. Boca de Dios de Beli Santander. José, gracias. Con todo cariño. Y un saludo a la gente de Barbosa, de Puente Nacional, de Vélez, de Jesús María, de Albania, que fue mi primera parroquia. Monseñor, de verdad yo quiero, en nombre de todos los colombianos y todos los televidentes de Teleamiga, gracias por abrir este espacio. Para es un placer en su apretada agenda, porque se la pasa recorriendo todo Bogotá, llevando mensajes, escuchando a la gente, y eso es importante, y eso lo agradecemos inmensamente. Gracias por estos minutos, para es un placer. Joseph, es un placer, y queridos Teleamiga Videntes, ¿se dice así? Sí, está perfecto. Estamos con los hermanos y hermanas de Teleamiga en Colombia, en América Latina. Es un placer dialogar sobre la vida, dialoguen ustedes mucho sobre la vida, que el Papa nos está proponiendo un sínodo, donde de lo que se trata es de escucharnos unos a otros, y cuando nos escuchamos, nos descubrimos, nos valoramos, nos amamos. Una bendición para toda la audiencia que nos ve aquí en Colombia, en América Latina. Con todo gusto. Le pido a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina de Colombia, Nuestra Señora del Rosario, que acompañe todas las familias de nuestro país, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico en el Chocó hasta los Llanos Orientales, que pase por nuestras casas la Virgen María, que nos lleve en su vientre bendito a Jesús de Nazaret, el pan de vida. Que el amor misericordioso del Padre nos ayude a hacer la revolución de la ternura y de la misericordia entre nosotros, y que el Espíritu Santo sea el que conduzca nuestra vida, nos llene de sabiduría y nos santifique. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Luis José Rueda Paricio, gracias. Ha sido todo un placer. Muy amable por acompañarnos. De verdad, gracias. Que el Señor lo bendiga yo. Amén. Gracias. Todo un placer. Gracias. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Teleamiga. Nos vemos. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.